La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Evidentemente que los textos, las lecturas están referidas a la resurrección, a la esperanza y al optimismo de que la vida ha de vencer siempre a la muerte Entonces, eso es lo que celebramos los cristianos en la Eucaristía El canto a la vida Frente a las realidades en las que normalmente nos desenvolvemos Que vivimos con muchas situaciones de pequeñez, de limitación, de debilidad, fragilidad Y de falta de cercanía y de empatía a veces también con todos nuestros hermanos Por eso nos reconocemos que para resucitar también todo es un proceso que hay que hacerlo unidos solamente al Señor Por eso, para empezar la Eucaristía como siempre, reconocemos nuestras faltas, pedimos perdón al Señor Tú que resucitaste lleno de gloria, Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tú que nos haces pasar de la muerte a la vida, Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Tú que nos llamas a vivir como resucitados, Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que aman, Señor Por tu inmensa gloria te amamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias, Señor Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú Señor, sólo Tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo y la gloria de Dios Padre Amén Oremos Dios nuestro, que Tu pueblo se alegre siempre por la nueva vida recibida Para que con el gozo de los hijos Aguarde con firme esperanza el día de la resurrección final Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo Que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Pedro dijo al pueblo El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob El Dios de nuestros padres Glorificó a su servidor Jesús A quienes ustedes entregaron Renegando de él delante del pilato Cuando éste había resuelto con el relífero Ustedes renegaron del Santo y del Justo Y pidiendo como una gracia de la relación de un homicida Mataron al autor de la vida Pero Dios lo resucitó de entre los muertos De lo cual nosotros somos testigos Ahora bien, hermanos Yo sé que ustedes podrán por ignorancia Lo mismo que sus jefes Pero así, Dios cumplió lo que había anunciado Por medio de todas las retas Que su Mesías debía aparecer Por lo tanto, hagan penitencia Y conviértanse para que sus pecados sean perdonados Palabra de Dios Salabamos al Señor Muéstranos, Señor, la luz de tu rostro Muéstranos, Señor, la luz de tu rostro Respóndeme cuando te invoco, Dios, mi defensor Tú, que en angustia me diste un desahogo Ten tira de mí y escucha mi nación Muéstranos, Señor, la luz de tu rostro Sepan que el Señor hizo maravillas por su amigo Él me escucha siempre y lo invoco Hay muchos que preguntan ¿Quién nos mostrará la felicidad Si la luz de tu rostro, Señor, se ha alejado de nosotros? Muéstranos, Señor, la luz de tu rostro Y apuesto en paz Y enseguida me duermo Porque tú, solo, Señor, aseguras mi descanso Muéstranos, Señor, la luz de tu rostro Lectura de la primera carta de San Juan Hijos míos, les he escrito estas cosas Para que no peguen Pero si alguno peca Tenemos un defensor ante el Padre Jesucristo, el justo Él es la víctima propiciatoria Por todos nuestros pecados No solo por los nuestros Sino también por los del mundo entero La señal de que lo conocemos Es que cumplimos sus mandamientos El que dice Yo lo conozco Y no cumple sus mandamientos Es un mentiroso Y la verdad no está en él Pero el que cumple su palabra El amor de Dios Ha llegado verdaderamente a su cliente Palabra de Dios Te alabamos, Señor Aleluya, aleluya Vivo está Señor Jesús Aleluya, aleluya Para siempre es la luz Que el Señor esté con ustedes Y por tu espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas Gloria a ti, Señor Los discípulos que retornaron De Maús a Jerusalén Contaron lo que les había pasado En el camino Y cómo lo habían reconocido Al partir el pan Todavía estaban hablando de esto Cuando Jesús Se apareció en medio de ellos Y les dijo La paz esté con ustedes Atónitos y llenos de temor Creían ver un espíritu Pero Jesús les preguntó ¿Por qué están turbados Y se les presentan tantas dudas? Miren mis manos y mis pies Soy yo mismo Tóquenme y vean Un espíritu no tiene carne Ni huesos Como ven que yo tengo Y diciendo esto Les mostró Sus manos y sus pies Era tan alegría Y la admiración De los discípulos Que se resistían a creer Pero Jesús les preguntó ¿Tienen algo ahí Para comer? Ellos le presentaron Un trozo de pescado asado Él lo tomó Y lo comió Delante de todos Después les dijo Cuando todavía estaba con ustedes Yo les decía Es necesario que se cumpla Todo lo que está escrito De mí a la ley de Moisés En los profetas Y en los santos Entonces abrió una inteligencia Para que pudieran comprender Las escrituras Y añadió Así estaba escrito Que el Mesías Debía sufrir Y resucitar entre los muertos Al tercer día Y comenzando por Jerusalén En su nombre Debía predicarse A todas las naciones La conversión Para el perdón De los pecados Ustedes son testigos De todo esto Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré Normalmente la experiencia cristiana Es que cuando van ocurriendo Las cosas diarias No siempre Le sabemos dar Una interpretación En el momento A veces No sabemos Por qué ocurren Y Hay que tener Mucha serenidad Y mucha paciencia Para poder darle El significado Para nuestra vida Todo ocurre Por algo Eso de la casualidad O de la suerte La suerte No sé Es una Una situación En la cual Pues muchas personas Creen en ella Pues para ganar dinero ¿No? O para encontrar Que esté la tienda O el banco justo Abierto en el último momento Cuando voy O Que sé Alguna situación Muy puntual Que nos parece Que es importante Pero más que suerte Yo creo que lo que hay que hablar En la vida Es de Saber ver Cómo Dios habla A través de las diversas situaciones Los discípulos En este domingo Es el mismo domingo En la noche Recordemos que Los peregrinos de Maús Habían ido Era el propio día O sea El domingo La resurrección La mañana Y se les había aparecido Y al principio Y al principio No habían creído Nos dice el otro Evangelista ¿No? Y la respuesta El saludo del Señor La paz Que esté con ustedes Bueno Pues igual Estaban como apesadumbrados Estaban así Desanimados Porque todo lo que Habían vivido con él Y no habían entendido Esas frases del Señor Que hoy las recuerda Estaba escrito Que tenía que morir Sufrir Pero lo suicidaba El tercer día ¿Cuántas veces Nosotros escuchamos En la realidad cotidiana Aparecen una serie De frases O de situaciones Que nos dicen Otras personas O que leemos En la prensa O en la televisión Y que no las No las Entendemos No las Asimilamos bien Y de repente Pasa un tiempo Y decimos Claro Esto yo lo había oído De repente Tiene que ser Por una visión Un poco de serenidad Y desde Desde El querer Mirar La vida Con perspectiva Los seres humanos También Y mucha gente Quiere mirarla Con una rapidez Tremenda Que todo ocurra ya Y si no ocurre Cuando yo lo necesito Me desespero Dios no está conmigo Dios no me escucha Etcétera Cuanto más Tiempo Tengamos Cada uno de nosotros De meditación De la palabra De Dios Hemos escuchado ¿Verdad? Si escucha mi palabra Cumple mis mandamientos Está claro Es el que tiene la vida Pero si no Si no se siguen Los mandamientos El que me ama Es el que guarda Los mandamientos Guardar los mandamientos Significa saber Escuchar La palabra de Dios Que es Lo que nos dice Donde está el camino De la De felicidad Entonces Cuando Han pasado A veces hasta años ¿No? Y de repente Le decimos a una persona Ahora entiendo Aquello que me ocurrió Alguna vez En ese momento No supe por donde Darle vueltas Y tener esa humildad Señor Al Señor Al Señor No le parece Que tengamos Que recibirlas En ese momento Y cuando Cuando nos damos cuenta De que Dios Nos ha hablado Así Y que nos ha tenido Esa paciencia O ha esperado Ese momento Que cada uno De nosotros Ha sabido madurar Su fe Porque tiene obligación De madurar la fe Cada cristiano Todos los días Así como tenemos Que crecer Cuidando el cuerpo Y cuidando la mente Y el espíritu También tenemos Que crecer Cuidando nuestra relación Con Dios Y eso es a través De la oración Y de la escucha De su palabra Y de la vivencia Sacramental Si no Evidentemente Que por la vida Pasaremos a veces Escuchando A veces bien O a veces entendiendo Y muchas otras Cuando no las entendemos Por eso que Las personas más mayores Se dice que son más sabias Por eso Porque dice Tú Ten paciencia Ten paciencia Había Un Un santo Escolapio El fundador De Las religiosas De la divina pastora San Faustino Míguez Que lleva Dos, tres años De canonizado Que decía Esta frase Sencilla Pero fundamental Dejad Orar A Dios Que para mejor Será Más sencillo Que eso No puede haber Esa es una actitud De profunda Confianza en Dios Por supuesto que sí Y yo creo Que si nosotros Hiciéramos esa introspección Más a menudo Y luego fuéramos Capaces De comentarla Con otros Pues seguro Que diríamos Dios me ha esperado Dios ha sabido Hablarme En un momento En que yo podía Escuchar A veces estoy Muy abrumilado Muy aproblemado Por algo Y no encuentro Esa voz de Dios No la encuentro En las circunstancias Que me ocurren En los problemas De los demás Y me quedo A lo mejor Muy estrecho En mi misma necesidad O en mi incomodidad Y para eso Hay que tener Esa actitud profunda De saber esperar Y el saber esperar Significa eso Tener esa seguridad De que Dios Ha resucitado Que la muerte Y el ir muriendo Y el ir crucificando En nosotros Todas aquellas cosas Que a veces No significan Buscarnos demasiado A nosotros mismos Es un proceso Lento Tranquilo Despacio Pero que si Tenemos una confianza En Dios Dios habla Y Dios Se expresará En el momento Que estemos A lo mejor En mayor posibilidad O capacidad De responder No nos tiene Esa paciencia Y cuando uno Se alcanza A dar cuenta Lo único que le queda Decir Gracias Señor ¿Por qué no me habría Dado cuenta antes? Bueno, pues ahora en adelante Voy a estar mucho más atento A tu palabra A meditarla A ver cómo esa Aunque aparentemente La que leo hoy O el texto del Evangelio De esta semana No se relaciona mucho Mucho Con mi situación Personal Actual Evidentemente Que si yo me pongo En esa dimensión De escuchar Al Señor Que habla Por supuesto Que llegaré a entender Y una vez que yo entiendo Evidentemente Que mi situación De relación Con los demás Se va transparentando Va quitando Esas pequeñas asperezas Que a veces Se van acumulando Como una costra Que no me impide Que aunque me impide Llegar un poco más A la cercanía Con el otro Y me permite entonces Vivir con Con la alegría De la resurrección Porque es que esa es La vida del cristiano Dentro de las dificultades Dentro de los surgimientos Sabiendo que no son Definitivos en absoluto Y que llegará un día Que cuando el Señor Nos llame Después de haber cumplido Aquí la etapa Que nos corresponde En esta vida Ojalá podamos decir A los demás Como testimonio Que lo hemos hecho Hemos vivido Tratando de ser Lo más optimistas posibles Haciendo el mayor bien A los demás Y si nos hemos equivocado Por supuesto que el Señor Sabemos Que en su misericordia El perdón De las faltas Es fundamental Es una realidad Y a veces Que incluso No nos dejamos Perdonar Con nuestro propio orgullo Seguimos pues En este tiempo De Pascua Vamos a pedir al Señor Toda esa paciencia Y toda esa humildad Para poder saberlo Y quererlo escuchar En todos los momentos Y que ojalá Podamos ver las respuestas Cuando No cuando las necesitemos Inmediatamente Sino cuando Nuestra madurez Nos haga poderlas Entender Creo en Dios Padre Padre Todopoderoso Que guíen Que guíen El pueblo cristiano Roguemos al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Por las capacidades Aterrotales Y religiosas Para que muchos jóvenes Que sienten el llamado A consagrarse a Dios Sepan responder Con generosidad Roguemos al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Por quienes sufren Con mayor rigor Situaciones de injusticia Abandono y olvido Para que crezca a nosotros El espíritu de caridad Y solidaridad Y vayamos en su ayuda Roguemos al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Por quienes participamos En esta asamblea Para que experimentemos Con fe viva La presencia del Señor Resultado entre nosotros Roguemos al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Pedimos también Por los difuntos Que se nos han encargado María Angélica Riquelme Vergara Nora Vergara Araya Pedro Calvo En su cuarto aniversario Sabino Calvo Ángela Martínez Audilia de la Cruz Bravo Yaño Áurea Prado de Pablo Benita Prado de Pablo Manuel Eugenio Yadzer Prado Jaime Troncoso Arturo Sepúlveda Cardemil Y recordamos el reciente Segundo aniversario De su Falta de nosotros De Eugenio Peña Galán Aquel Tan excelente persona Que fue durante tantos años El presidente de la colectividad dragonesa De Chile Por todos ellos Roguemos al Señor Escúchanos Señor Pedimos también Por todas las personas De todos los que conformamos La familia de Estadio Español En sus diversas actividades Los socios Los funcionarios El directorio Todos aquellos Que De una manera o de otra Queremos hacer fuerte Y hacer grande Siempre este estadio Para que el Señor Con todas estas dificultades Que tenemos Nos dé la fortaleza Para seguir estando presentes Y un día Volver a encontrarnos Pues Ojalá Todos los que Formamos esta familia Una vez más Juntos Celebrando Y viviendo La alegría Del estadio Español Roguemos al Señor Escúchanos Señor Que nos vamos Todo esto que te pedimos Señor Te rogamos Que lo lleves A feliz término Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Amén Bendito seas Señor Dios del Universo Por este pan y este vino Frutos de la quebre Del trabajo de los hombres Te recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Ellos serán para nosotros Pan de vida Y bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor Oremos para que este sacrificio Nuestro sea agradable Ante Dios Padre Todopoderoso El Señor recibe en tus manos Este sacrificio Para la avanza Y la gloria de su nombre Para nuestro bien Y de toda tu santa iglesia Recibe Señor Las ofrendas de tu iglesia Desbordante de alegría Y después de haberle concedido El motivo de un gozo Tan grande Concédele participar De la felicidad eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con usted Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado El Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Glorificarte siempre Señor Pero más que nunca En este tiempo En que Cristo Nuestra Pascua Ha sido inmolado Él sigue ofreciéndose Por nosotros E intercede constantemente En nuestro favor Inmolado Ya no muere más Muerto Vive para siempre Por eso Con esta efusión Del gozo pascual El mundo entero Está llamado a la alegría Junto con los ángeles Y los arcángeles Que cantan Un himno a tu gloria Diciendo sin cesar Santo, 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 santo Santo es el Señor Santo, santo, santo Santo es nuestro Dios Santo, 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 santo Santo es el Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes De otro modo Acabada la cena Tomó cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos Anunciamos tu muerte Día en que Cristo En que Cristo Y nos ha hecho Y junto con todos Y junto con todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz De tu rostro De misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Derezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Llené El asidio Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honorito A gloria Por los siglos De los siglos Amén Llenos la alegría Por ser hijos de Dios Decimos confiadamente La oración Que el Señor Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hazte tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Puyo es el reino Tuyo es el poder La gloriosa venida La gloriosa venida Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre Y con ustedes Y con tu Espíritu Deseémonos fraternalmente La paz Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Este es el Cordero De Dios Que quita el pecado Del mundo Muchosos los invitados A la cena Del Señor 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 Pedir una palabra Gracias. 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 Teniendo presente esta dificultad de poder recibir al Señor directamente, no es cierto, físicamente, a través de la comunión y por eso seguimos con esta oración famosa de San Alfonso María de Ligorio, la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido, te abrace y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Por ti, mi Dios, cantando voy La alegría de ser tu testigo, Señor El fuego es tu palabra que mi boca llenó Mis labios ya son llamas y se les dan mi voz Da miedo proclamarla, pero tú me dices No temas, contigo estoy Por ti, mi Dios, cantando voy La alegría de ser tu testigo, Señor Me mandas que cante con toda mi voz No sé cómo cantar tu mensaje de amor Los hombres les preguntan cuál es mi misión Les digo testigo, les digo testigo, soy Por ti, mi Dios, cantando voy La alegría de ser tu testigo, Señor Tu palabra es una carga que mi espalda Esbraza tu mensaje que mi lengua secó Déjate quemar si quieres alumbrar No temas, contigo estoy Por ti, mi Dios, cantando voy La alegría de ser tu testigo, Señor Padre, mira con bondad a tu pueblo Y ya que lo has renovado con los sacramentos de la vida eterna Concédele alcanzar la gloria de la resurrección Por Jesucristo nuestro Señor Amén Antes de la despedida y por la bendición Les quiero indicar que En este tiempo de Pascua Vamos a conocer una devoción Que es, bueno, más moderna En el sentido que lleva solo 30 años Que se llama el Vía Lucis Creo que lo habíamos dicho la otra vez Es una devoción que Son las 14 estaciones de un Vía Lucis Pero de la resurrección Y entonces es que va siguiendo Desde la resurrección hasta Pentecostés Entonces lo vamos a hacer Como tipo charla-retiro Como hicimos la del La del Viernes Santo en la mañana Y ya será enunciado Por el canal natural Desde el Estado español Y ha de ser pronto Porque lógicamente Es esta devoción Que ojalá la podamos Incorporar también A nuestra manera De tener presente La Los misterios de la resurrección Del Señor Ahora que estamos En este Todo este tiempo Pascual ¿Verdad? Muy bien El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén Hemos celebrado la Santa Misa Vayamos en la paz Demos gracias a Dios Amén 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 Gracias.